¿Qué es el Cementerio de la Madre? ¿Qué es el Cementerio de la Madre? ¿Qué es el Cementerio de la Madre? Y también recordar y hacer hincapié en esto que es solamente desde este miércoles hasta el domingo, el lunes queda nuevamente cerrado. Lo que sí cabe aclarar es que por ahí, por cuestiones de protocolo, por alguna sepultura de COVID, se va a tener que cerrar el cementerio y sacar a todas las personas que estén adentro por más o menos media hora, 45 minutos, ya que el protocolo exige que no haya nadie en el cementerio para poder hacer una sepultura por COVID. Se está trabajando en conjunto con la salud del hospital, por lo tanto nos ha pedido apoyo en todo lo que es la concientización, en todo lo que es el control del dengue. Si bien es cierto, Palpalá ha sido una de las ciudades con menos casos, no por eso nos podemos, digamos, tranquilizar. El dengue está y hay que cuidarnos, evitar juntar lo que sean recipientes donde se pueda propagar el dengue. Y sí, pedirle a cada una de las personas que van al cementerio llevar la arena, llevar un poco de tierra como para poner las plantas, o bien comprar flores que sean plásticas, para que tengan mayor durabilidad y no sea un recipiente que tenga un criadero de lo que es el dengue.